Porque lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios. Bienvenidos a su programa, que es más que un tema de salud. Este es su programa, que es más que un tema de salud. Y vamos a estar hablando de un órgano que es muy importante. No solo porque guarda todo lo físico, sino porque es en materia espiritual lo más sagrado que nosotros podemos tener. Primeramente el Señor, ¿verdad? Porque tenemos que, ahí está nuestra alma. Tenemos que cuidar mucho ese corazón, no solo porque no le dé a usted un infarto. Quiero darle unos datos. Entonces, bombea el corazón 80 veces por minuto. Eso es lo normal. Claro que a veces si tenemos taquicardia va a bombear más. Una persona de 70 años, casi como yo, debería de haber bombeado 224 millones de sangre durante la vida. Es mucho. Es tan fuerte que si tuviera brazos y pies empujar a un camión, 33 kilómetros. Eso es en términos físicos. Pero lo que vamos a estar viendo ahora es lo más importante con un tema que se llama guardar el corazón. Para tal tema, he invitado a una persona que conozco desde muy jovencito, un adolescente. Bueno, son dos, son gemelos. Pero he invitado a Alan para que venga y toque ese tema. Y cuando tengo un invitado que yo sé que su palabra es poderosa, que su palabra va a llegar a ustedes y a mí, casi no lo interrumpimos. Usted se va a deleitar en esto que se llama guarda su corazón. Bienvenido, Alan. Gracias por aceptar. Gracias. Estamos muy contentos de estar aquí. No era una invitación esperada, pero de una u otra manera también anhelada, viendo sus programas anteriores y los temas que se trataban. Y aun cuando uno no está inmerso o involucrado en el tema de la medicina, pues también tiene que estar informado, ¿verdad? Y saber cómo podemos ligar el término médico con lo espiritual, pues es de mucha bendición para todos nosotros aquí. Así que muy contento de estar aquí. Qué bueno. Y realmente ha habido, uno de esas cosas dice que Dios concede los deseos del corazón. Creo que este es uno de ellos, ¿verdad? Porque también, vamos a empezar, te voy a empezar con una pregunta. Creo, Alan, que a lo mejor tienes que darnos todo lo que Dios te ha dado. ¿Cómo podemos guardar el corazón? Bueno, pues es una situación muy interesante. Puesto que no es algo que tengamos en nuestras manos. El órgano, como usted lo mencionaba, está dentro de nosotros y no lo tenemos palpable. No lo podemos sacar, no lo podemos llevar a un lado. Aunque lo llevamos siempre con nosotros, pero moverlo del lugar donde está, porque ahí es el lugar que Dios diseñó para que estuviera. Si lo vemos en términos físicos, como usted mencionaba, pues simplemente está guardado el corazón dentro de nosotros. Pero el ámbito espiritual va mucho más allá del órgano que ya nos mencionaba. Va más allá de la situación del músculo, de las arterias, de todos los conductos por donde llega la sangre. Pero el corazón del ámbito espiritual es lo más importante que nosotros tenemos. Y guardarlo no es ponerlo bajo llave, no es esconderlo en algún lugar así muy recóndito donde nada más nosotros sepamos que esté. Si no es mantenerlo, en el término basado en la palabra, en el término que viene en la versión en inglés, utilizan la palabra keep, que es mantener, guardar, retener, preservar, no dejar. También nos muestra que es un sinónimo de permanecer. Entonces, es algo que nosotros debemos de tener bien en claro, bien presente, el guardar nuestro corazón. ¿Y cómo hacerlo? En la palabra. La palabra nos enseña en el libro de Proverbios que guardemos los mandamientos de él. ¿Sí? ¿Para qué? Para que nos vaya bien, para que tengamos vida, para que todo lo que hagamos tenga éxito. ¿Sí? Dice en el libro de Proverbios eso, que sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón porque de él mana la vida. Y es ahí donde yo creo que es lo más interesante y lo más importante que nosotros tenemos que tener presente. Imagínense que lo podamos tener como un recipiente donde almacenar cosas, ¿sí? Y el corazón nosotros le empezamos a meter amor, le empezamos a meter paz, le empezamos a meter gozo, le empezamos a meter todas estas cosas que la misma Escritura nos enseña. Pues, imagínense cómo vamos a estar saludables, vamos a estar alegres, vamos a estar en paz, vamos a estar bien con todos. Pero si de la manera opuesta nosotros le metemos rencor, le metemos odio, le metemos, no sé, todo ese tipo de cuestiones, incluso podemos enfermar. Así es. Hay muchas cosas que aparentemente no entendemos y los médicos decimos que son del colágeno, cuando decimos del colágeno no sabemos de qué son. Pero algo que viene, y la Biblia lo dice, que tuerce los huesos, es el rencor, es la falta de perdón, y en el corazón esto puede también, o sea, ¿qué tanto le podemos meter? Por ahí también pueden salir cosas. Continúa, por favor. En el libro de Mateo, en el capítulo 12, el versículo 35, nos dice que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, pero el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y es ahí como nos podemos dar cuenta cuando alguien guarda su corazón y cuando no. Es algo que la palabra incluso lo dice como que por sus frutos los vas a conocer. Entonces, como le comentaba yo ahorita, si nosotros guardamos todas estas cosas que son de acuerdo a la palabra, entonces de nuestros labios van a salir pues la palabra. Si guardamos lo opuesto, pues vamos a estar en problemas, vamos a tener riñas con medio mundo, usted se puede meter en problemas que ni siquiera podía pensar que se pudiera meter en su vida, solamente por alguna cosa que dejamos que entrara en el corazón. De ahí la importancia de guardarlo. Y como yo le comentaba antes, no es ponerlo bajo llave. Guardar el corazón es no perderlo. Y me puede preguntar, doctora, a lo mejor tal vez, ¿y cómo lo puedo perder? Nosotros trabajamos, mi esposa y yo, con jóvenes. Y es muy común saber que los jóvenes tienen relaciones amorosas o sentimentales y salen lastimados. De esa manera se puede, por ejemplo, perder el corazón. Y damos una oportunidad y abrimos una puerta ancha para que la depresión, para que la tristeza, para que la amargura, para que lo que comúnmente conocemos como el desamor entre a nuestra vida y nos vaya comiendo literalmente por dentro. Se nos va el hambre, se nos van las ganas de vivir. No queremos salir, no queremos salir ni siquiera, no sé, a la cocina por algo para ingerir, ¿verdad? Porque el cuerpo lo necesita. Y el ánimo por los suelos, la autoestima ni se diga. Entonces, todo ese tipo de cuestiones nosotros tenemos que tener cuidado de no perderlo. Otra cosa que es bien importante es tenerlo siempre con nosotros. ¿A qué me refiero con tenerlo siempre con nosotros? Nosotros debemos estar conscientes que el corazón está con nosotros en todo momento. ¿De qué forma? En guardar la palabra, como les mencionaba, en leerla, en saber qué es lo que le estamos nosotros metiendo al corazón, en saber qué es lo que está llenando nuestro corazón. Alguien usó una vez y una pregunta en la congregación y dijo, bueno, ¿de qué se está llenando su vida? De las telenovelas, de los programas, del fútbol, de amistades que no le van a dejar nada bueno. ¿De qué está llenando su vida o de qué está llenando su corazón? Bueno, yo le quiero aconsejar en esta tarde que por lo menos dedique un minuto, una hora, un tiempo determinado, lo que usted decida, a leer esta palabra. Porque dice que si nosotros guardamos esta palabra en nuestro corazón, nos va bien. Que si nosotros guardamos esta palabra en nuestro corazón, cuando venga la tribulación, usted y yo vamos a ser capaces de salir a flote sobre ese problema. ¿Por qué? Porque lo que está en nuestro corazón es la palabra. Así es. Y Dios conoce el corazón. Sí. O sea, Dios entiende de que, mire, yo puedo ser o aparentar que soy espiritual, decirles que yo leo la Biblia, que yo tengo mucha comunión con Dios, pero solamente Dios conoce nuestro corazón. ¿Verdad? Exacto. Y la palabra dice que nosotros no podemos engañar al Espíritu de Dios. Él conoce incluso cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza. ¿Sí? Y otra cosa que es muy interesante, del corazón sale la actitud con que enfrentamos la vida. Del corazón sale si usted y yo tomamos una buena actitud ante la vida o una mala actitud. E incluso del corazón podemos decir si tenemos o no fe. Si hay fe o hay incredulidad. La palabra nos enseña cómo Jesús en su tierra natal pudo hacer solamente unos milagros porque nadie creía o pocos creyeron en él. Entonces, en nuestro corazón es donde usted y yo depositamos la fe. En nuestro corazón es donde usted y yo guardamos lo que conocemos la fe, que es la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no vemos, de acuerdo a Hebreos 11, ¿verdad? Sí. Entonces, una persona que a mí me ha llenado mucho en la Escritura es el salmista David. Y en el Salmo 119, en el versículo 11, dice, En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Si usted está cansado de cometer pecados, si usted está cansado de equivocarse a cada rato y decir, ¿sabes qué? Por más que intento no logro enderezar el camino, no logro dejar de hacer esto, decir aquello, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, dice el salmista. Y es un consejo que le quiero dar en esta tarde. Guarde la palabra de Dios en su corazón y verá que cuando la prueba viene, cuando los momentos difíciles vienen, usted va a ser capaz de sacar lo bueno del buen tesoro de su corazón. Así es. Jesús habló muchas veces acerca del corazón también, de que tiene gozo. O sea, no nada más es físico y es estar teniendo sufrimiento, como decía esto al principio. Podemos tener gozo con el corazón. Tiene varias funciones espirituales el corazón también. Pero síguenos diciendo, por favor. Respecto a eso del gozo, doctora, la palabra nos enseña que un corazón alegre hermosea el rostro. Mire, yo suelo bromear con los muchachos en el grupo o con algunos amigos y decir que no hay una persona fea, solamente un poco incómoda de ver. Entonces, si usted dice es que yo no me considero una persona agraciada físicamente o guapo o guapa, métase la palabra. Va usted a comprobar cómo la palabra le va a salir desde adentro la hermosura que Dios deposita en nosotros a través de su palabra. Y otra cosa que también nos enseña la palabra es que un corazón alegre constituye un buen remedio. Es parte de la sanidad también. Si usted ha visto alguna persona que figurita, artista, enojado, aún cuando sea bello, no se ve tan bien. Pero si usted considera que alguien dice no es tan guapo realmente, si sonríe, si se encuentra con una buena actitud, usted lo va a ver hermoso. Así es. Claro. Y eso es bien importante porque todos somos hijos de Dios. Y si Jesús vive dentro de nosotros, no podemos decir que somos feos, puesto que la palabra nos enseña que Él nos creó a su imagen y semejanza. O sea, entonces imagínese, si yo digo que soy feo, entonces estoy diciendo que Dios es feo. Y Dios no es feo. O sea, si nos creó así es porque nos ama y con tal amor, desde su corazón no pudo haber hecho algo mal o algo feo. Entonces, si usted se considera feo o feo, quítese eso de su cabeza. ¿Te has fijado que precisamente nos dice en el Salmo de que mi embrión vieron tus ojos? Eso a mí me llama siempre mucho la atención. Cuando se forma el embrión que está antes de los 15 días, por así decirlo, son hasta los tres meses, pero recién formado. Cuando empieza a latir el corazón, es el primero que late de todos los órganos. Se forma como loco, empieza sin ritmo, sin nada. Pero dice, mi embrión vieron tus ojos. Quiere decir, Dios bajó al vientre. Y quizá en el momento en que da el soplo y empieza ese corazón como loco, pero ¿sabe una cosa? En mi corazón es sentido de que no solo fue y nos dio el soplo, nos acarició. Claro. Porque es algo que está haciendo Él con mucho amor. Cada creación es algo, es un tesoro para Él. Claro que sí. Y fíjese, una cosa que es bien interesante y lo comentábamos ahorita. Lo que guardamos es algo que nos importa. Lo que nosotros mantenemos para nosotros es algo que tiene valor para nosotros. Yo no voy a guardar una piedra que me encontré en la calle. Sí, por supuesto. Yo no voy a guardar, no sé. Comida descompuesta. Comida, echada a perder, exactamente. ¿Por qué? Porque incomoda, porque huele mal. Pero en cambio, si a nosotros nos importa nuestro corazón, si le tomamos la verdadera importancia que debemos tomarle al corazón en el ámbito espiritual, yo le aseguro que no habrá enfermedad dentro de nosotros. Me viene a la mente un testimonio que el pastor Gerardo García nos contó una vez. Él comenta que él fue a orar por una persona. Y estaba la persona postrada en cama, no se podía mover, no se podía levantar. Incluso no estaba tomando alimento. Y el Espíritu Santo lo guió a preguntarle, ¿tienes algo en contra de alguien? ¿Hay algo guardado en tu corazón en contra de alguien? ¿Algún rencor, algún resentimiento? Y esa persona empezó a llorar. Dando señal de que sí, que había algo que había guardado en su corazón y que eso la mantenía a esa persona postrada en la cama y enferma. Lo que le quiero decir es que si nosotros guardamos algo en contra de alguien, eso nos puede llevar a la enfermedad. A lo mejor la que usted está padeciendo en este momento, esa causa de que usted no ha podido perdonar a alguien que le hizo algún daño, que le dio una palabra que le lastimó o simplemente se portó mal con usted y eso afectó su vida de tal manera que incluso su salud se fue atrofiando. Pero en esta tarde yo le quiero decir que si usted es capaz de perdonar a esa persona, la salud y la sanidad de Dios va a venir a su vida y lo va a levantar de donde está. Cuando esa persona con sus propias palabras perdonó a la que le había hecho daño, la sanidad llegó a su cuerpo, se levantó de esa cama e inmediatamente pidió de comer. Así es. Dicen por ahí que no hay enfermo que coma. Así es. Entonces, si usted es capaz de perdonar y examine su corazón en este momento y vea si hay algo que usted está guardando en contra de alguien y lo identifica y es capaz de perdonarlo. Mire, no se fije por lo que ya pasó. La Biblia nos enseña que debemos de perdonar 70 veces 7. Pedro le preguntaba a Jesús, ¿cuántas veces necesitamos perdonar? Y Jesús le respondió hasta 70 veces 7 y no quiere decir 490 veces, significa que las que sean necesarias son las que usted tiene que perdonar. Y me podrá decir, bueno Alan, es que a ti no te hicieron lo que a mí. Y yo lo entiendo, ¿sí? Pero lo que sí le puedo decir es que si usted es capaz de desechar ese sentimiento de su corazón y rellenar el hueco que deja con amor, yo le aseguro que su vida va a cambiar solamente para bien. ¿Y qué le hicimos a Jesús? ¿A Jesús? ¿Y qué le hicimos nosotros, humanidad? Exactamente. ¿Y qué dijo en la cruz? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, si Jesús fue capaz de perdonarnos a nosotros cuando ni siquiera tenía por qué venir a pagar por nuestros platos rotos como decimos, ¿cuánto más nosotros no podemos perdonar a nuestro hermano? ¿Cuánto más no podemos perdonar al vecino que paró el coche toda una semana en frente de nuestra casa? Al que saca todos los días su basura y la pone de nuestro lado en lugar del de él. Al que nos encontramos todos los días camino al trabajo y nos hace una seña o viene manejando mal en contra de nosotros. Mire, deseche todo eso. Póngalo en los manos de Dios y decida guardar su corazón. Ahora, acuérdate que si nos dan ganas de ir y con el carro empujarlo, pero no lo hacemos, de todos modos estamos guardándose en el corazón. Claro que sí. Deseche también eso. No cargue con usted sentimientos que no le van a llevar a nada. Mire, hay cosas que a lo largo de mi vida yo aprendí que no es bueno que lo tengamos. Y yo tengo una frase que he usado por mucho tiempo y es que hago bolitas las cosas y las tiro por la ventana. Y no significa que tire basura en la calle, sino que me deshago de esas cosas que no me va a traer ningún beneficio. ¿Por qué? Porque simplemente sé que me va a quitar el pensamiento, que me va a quitar el hambre, que me va a trastornar todo mi sistema y no voy a estar en paz. Entonces, si yo quiero ser una persona que viva de acuerdo a la voluntad de Dios, no puedo tener cosas en mi corazón que no vengan de él. Y que realmente vivas lo que hablas. Exactamente. Porque es muy difícil llevar otra vida aparte de la que nosotros podemos decir, como les decía al principio, que somos espirituales. No, no, tenemos, se ve, se ve una vida transparente. Me gustaría que hicieras un llamado a las personas que acabas de mencionar tú en este momento, que durante mucho tiempo han tenido ese rencor, o que no han sabido cómo perdonar, o que muchas veces, ahorita acabo de ver en la televisión muy cercana, salen el hombre de la, le mataron un hijo, pero lo meten al papá a la cárcel. Y en un enfrentamiento lo matan. Y ahora dice, ¿usted perdonaría a los que mataron a su hijo? Jamás, pero un jamás que le sale de su corazón. Contundente. Por favor, para que ellos sepan que lo tienen al alcance. Y el que el perdón, el perdón es divino. Claro que sí, doctora. Y fíjese que es un tema muy delicado, porque toca las fibras más sensibles del corazón de cada persona. Pero si usted que me está viendo, decide en esta hora perdonar lo que lo ha estado aquejando y molestando, de veras, yo le aseguro que Dios va a orar en su vida. Dios va a hacer algo y le va a sobrenaturalmente arrancar ese sentimiento que usted, con toda la intención tal vez de su corazón o de sus propias fuerzas, no ha podido quitarlo. Y quisiera que hiciera esta oración conmigo, de manera que no se sienta solo, sino que yo junto con usted podamos ir delante de Dios y decir, ¿sabes qué, Dios? Yo no puedo con esto. ¿Qué le parece? Ore conmigo esta oración, repítale ahí donde usted está y solamente diga, Señor, en esta hora yo reconozco que he batallado con este sentir. Yo reconozco que en mis propias fuerzas no soy capaz de desecharlo de mi corazón. Yo sé y estoy consciente que este sentimiento no viene de ti. Yo sé y estoy consciente que tu voluntad es que yo perdone. Y si en mis propias fuerzas no lo he logrado, Dios, ayúdame en esta hora. Y ahí donde usted está, háblele a esa persona que le lastimó, diga el nombre y dígale, te perdono. Pero dígalo desde su corazón, desde lo más profundo de su ser. Dígale, ¿sabes qué, fulanito de tal? Te perdono, no me debes nada, estamos bien. Y si tiene oportunidad de encontrarse con esa persona, encuéntrela. Eso solamente le va a traer un beneficio para usted. Ese perdón es algo que le va a quitar todo eso que trae. Y si en un momento dado usted dijo, no lo puedo perdonar. Imagínese, si Jesús en la cruz hubiera dicho, castígalos ahí, se acaba la humanidad. Pero él de su corazón dijo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. A lo mejor usted trae guardado eso en su corazón y la otra persona ni se acuerda. Claro. Danos un mensaje corto porque vamos a terminar el programa, por favor, todavía. Pues el mensaje solamente que les puedo dejar en esta hora es, aprendan a guardar su corazón. Escudriñenlo de tal manera que ustedes conozcan lo que hay en él. Identifiquen lo que su corazón tiene. Y si hay algo que no es de Dios, mire, sáquelo. Pero sáquelo sin pensarlo, de manera que ya no tenga cabida dentro de su vida. Y empiécelo a llenar con la palabra. Empiécelo a llenar con lo que dice la Escritura acerca de las bendiciones, acerca de las promesas. Acerca de que si nosotros guardamos nuestro corazón, porque de él mana la vida, nos va a ir bien. Dios nos va a bendecir, que si guardamos nuestros dichos, no vamos a pecar contra Dios. Que si nosotros somos capaces de agarrar esta palabra, leerla y ponerla dentro del tesoro cuando sea necesario, de ese buen tesoro en nuestro corazón, saldrá solamente esta palabra que nos va a llevar a lugares donde ni siquiera usted y yo hemos imaginado. Donde ni siquiera usted y yo hemos pensado que podemos llegar. La gente en la calle nos va a topar y nos va a decir, bueno, ¿qué es lo que tú tienes? ¿Por qué estás tan feliz? Y es una oportunidad, mire, para decir, ¿sabes qué? Porque tengo a Cristo en mi corazón. Y no va a salir porque estoy enojado o porque alguien me hizo daño. Hay odio en mi corazón, hay rencor. No, vamos a ser capaces de decir, Jesús vive en mi corazón. Jesús está dentro de mi vida. Jesús me cambió. Jesús sacó toda la basura que había en mi corazón. Y la llenó con su amor. Jesús fue el único capaz de perdonarme todo lo que yo he hecho. Jesús fue el único de venir a esta tierra a perdonar mis pecados a través de su sacrificio en la sangre y el derramamiento en esa cruz. Entonces, esta tarde decida en su corazón. Porque ahí es también donde tomamos decisiones. Las decisiones que son verdaderamente firmes las tomamos en nuestro corazón. Así que, en esta hora, decida ahí mismo, en su corazón, donde usted está, que la presencia de Dios gobierne su vida y que el amor y el gozo de Dios estén sobre usted. Que Dios lo bendiga. Amén. ¿Se fijó usted en el programa y en la palabra? Ana, te agradezco mucho. Muy contento, doctora. Mucho. Que es el primero de muchos. Que así sea. Que ese sea un compromiso. Y a usted lo esperamos en el siguiente programa. Espero que el programa de hoy haya sido de gran bendición y de ayuda para usted. Para que acuda oportunamente a sus servicios de salud o con su médico particular, con el médico que lo atiende. Y también que considere hacer una pequeña pero poderosa oración. Donde vamos a recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. En estos programas he tratado de traerle a usted el experto que va a hablar de un tema que le va a ayudar a usted para que tome decisiones oportunas. ¿Y cómo vamos a acercarnos a Dios? Bueno, vamos a acercarnos diciéndole una pequeña pero poderosa oración. Esa oración es la diferencia entre la eternidad con Dios o sin Dios. Pero nosotros vamos a hacer de que tengamos esa oportunidad de estar con Dios siempre. Diciendo, Padre Celestial, en este momento te pido perdón a mis pecados. Dame vida eterna. Dame, Señor, vida eterna contigo, no sin ti. Te pido, Jesucristo, que entres a mi corazón, lo limpies y vivas en él. Y desde hoy, Jesús, te llamo mi Señor y mi Salvador. Amén. Como usted vio, es una pequeña oración. Hágalo usted, no le dé pena con que esté. Llámenos a los teléfonos que están apareciendo en pantalla y inscríbanos en el correo que también aparece ahí. Dios le bendiga. Nada es imposible para Dios. No lo hay, no lo hay. Nada es imposible para Dios. Cuando la ciencia dice lo puedo más. Nada es imposible. Para Dios. Para Dios. Para Dios.